de los servicios de salud que le prestan a su hijo, quien está en una situación de discapacidad con múltiples necesidades y que no le están cumpliendo. Ligia. Madre del menor Juan Pablo Córdoba, denuncio a la EPSSOS de servicios de salud porque tenía mi hijo sin pañales, sin medicamentos, sin procedimientos y el día de hoy, me dijo que no me iba a mandar más a enfermería, la orden del médico es de 12 horas diurnas, sin interrupciones, también mandó una cita con numología para valoración para las 24 horas, ¿por qué? Porque mi hijo va a olvidar que calentarlo a esta máquina, ¿sí? Y él necesita supervisión de noche, toma medicamentos y alimentos de noche con esta máquina que está aquí. Tengo la silla en condiciones de emploración, ¿no sirve? Por favor, yo necesito que me ayuden, he colocado la queja en la superintendencia de salud, le mandé también el desacato a los jueces, también les he pedido peticiones a ellos que por favor le den las cosas a mi hijo, no se las quieren dar, no sé a quién pedir, necesito que por favor ustedes me colaboren, me ayuden, vivo en la ciudad de Cali, en el barrio Bartolom Nariño, yo denuncio, el periodista soy yo. Un parque que da tristeza, desde Ocaña, Norte de Santander, nos cuentan sobre el deterioro en el que se encuentra el Parque Lucía Padilla, a pesar de las múltiples solicitudes de la comunidad y de los niños para tener un espacio de recreación, bueno, pues miren ustedes lo que hay. Bronson. Mi nombre es Bronson Estélez Salazar Villa, yo soy un deportista de Ocaña, Norte de San desde hace dos años, yo presenté un video de esta noticia de mal estado del escenario deportivo, y yo le dije al ex ministro Ernesto Lucena y nunca me escuchó, y ahora mire cómo sigue. Estos son los baños, para el periodista soy yo. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado, porque el periodista es usted y nosotros, su canal.